de hermosa cuerpos latinos bueno mis amores puede hacerme un auto masaje para seguir definiendo este abdomen se los digo esto funciona créetelo vive tu propia experiencia cuida tu alimentación actividad física y sobre todo los masajes de este cuerpo latino suscríbete a mi canal búscame en youtube como dianita fix piso cuerpo latino en instagram dianita piso fix y vamos con todo el día de hoy voy a hacer un auto masaje con este palo sagrado mis amores así que lo primero que vamos a hacer aceite de tu preferencia palo de escoba y las manos poderosas que tú tienes así que sin tanta habladera lo primero que vamos a hacer preparamos la piel ya yo la tengo preparada activamos ganglios inguinales en toda esta zona hay gangliones de tu 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 sistema de siempre que tú empiezas a bombear, bombeo, bombeo, preparo la piel, le digo mami prepárate porque viene algo bueno, así que lo primero que vamos a hacer, empezamos a remover movimientos circulares, contraigo siempre el abdomen, contraigo, contraigo, contraigo y siempre vamos a drenar hacia ganglios inguinales, primera técnica con el palito, mira como es el movimiento, contraigo el abdomen, subo y bajo, subo y bajo, esto voy a trabajar por 20 segundos, luego de esto que voy a hacer, 20 segundos y simplemente voy a drenar, dreno, pero le tengo que meter más flow, métele velocidad, contraemos el abdomen, trabajo por 20 segundos y luego voy a drenar, el abdomen puedes trabajarlo por lo menos por 10, 15, 20 minutos que te enfoques de todo corazón, entonces descansamos un ratico, agarramos puños cerrado, mira de esta manera, contraigo, mira, 2 cesárea más un corte de trompa mami, 20 segundos y dreno, 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 me voy con el otro lado, trabajo por 20 segundos y dreno, 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 le voy a meter más flow, porque quiero tener ese abdomen literal, que si fuese de un cirujano, mira, usted llega, contrae el abdomen, cuando tú contraes el abdomen, te protege todo, 20 segundos y, ahora que hacemos, vamos a meterle más palos, el cuerpo hay que darle palo como es, te va a quedar colorado, obviamente, la piel entra en calor, mi amor, y bueno, 20 segundos y, dreno, 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 trabaja la respiración, vamos a trabajar full estas técnicas que son increíbles, respiro profundo, sostengo y dreno, y dreno, sencillito, sencillito, mis amor, que realices esto y luego empiezas, mira, a ver, a drenar, a drenar, usted va buscando ese abdomen que usted quiere, empiece a remover, empiece a darle como es, con los dedos, así, mira, a ver, así, como hace, ven, ven, bueno, usted lo hace, ven, ven, así, literal, en el abdomen, vamos con todo cuerpos latinos, juntos, somos más fuertes, así, así que, de verdad, súper contenta con todos los resultados de cada chica que me lo envía y vamos a darle porque sí se puede, mira, ve, sin cirugía, ve, nos vemos en la próxima.